El Gobierno Autónomo Municipal, en cumplimiento al Decreto Municipal Nº 002-2021, emite el Reglamento a la Ley Autónoma Municipal Nº 01-2021. Dispone medidas obligatorias de bioseguridad que obliga el cumplimiento del uso de barbijo en lugares o espacios públicos abiertos, semiabiertos y cerrados. Lavado de manos. Uso de alcohol líquido o en gel al 70%. Distanciamiento físico entre personas de un metro y medio mínimo en espacios públicos y privado. Desinfección de ambientes. Los mismos deben ser cumplidos por centro de abastecimiento, instituciones, transporte público o privado. Incluye actividades económicas, sociales, recreativas, deportivas, culturales, religiosas y otros. El control se realizará a través de la Unidad de Gestión de Riesgo, Secretaría Municipal de Salud, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transporte, Desarrollo Humano, Recaudaciones y Odeco. Asimismo, se coordinará con la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y otras instituciones llamadas por ley. Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba. Gobierno de Soluciones.